Santiago, Universidad de Chile y Racing llegan con fuerzas parejas al duelo entre ambos por la Copa Libertadores, los dos atraviesan por un gran presente en el ámbito local. Sin embargo, hay una estadística que hace destacar al cuadro argentino por sobre el chileno, su increíble presente goleador, comandado por el joven y talentoso atacante Lautaro Martínez. La Academia, es el segundo club que más conquistas ha realizado en la Superliga del país trasandino. Lleva 37 tantos en los 21 partidos que ha disputado en el certamen, siendo superado solo por el líder Boca Juniors, que tiene 39, pero los últimos partidos han sido especialmente productivos para los delanteros de Racing, lo que ha propiciado que lleve una racha de nueve partidos consecutivos sin perder. En dicha cantidad de encuentros, el conjunto dirigido por Eduardo Xudet ha convertido la impresionante cantidad de 25 conquistas tanto en el certamen local como en la Copa Libertadores, cuando en su debut goleó por 4-2 a Cruzeiro. De esos goles, Martínez ha concretado nueve, siendo su jornada más destacada cuando le hizo un triplete al cuadro brasileño, en su primer partido en un torneo internacional de clubes. Por lo mismo, su salida de Racing ya estaría zanjada para final de temporada y partiría a Europa a cambio de 30 millones de dólares. Con este panorama, el técnico Ángel Guillermo Hoyos deberá tener especial cuidado para armar su retaguardia. La principal duda es qué esquema utilizará repetirá la línea de tres que usó ante Vasco en Brasil, se la jugará con cuatro defensores.